Y arranca Foro Excelsior, presentado por KIO Networks. En esta primera edición que se llevará a cabo en Ciudad Imagen este 29 y 30 de junio, acudirán invitados como Octavio Camarena, director de KIO Application Management, José María Sobrevía, director corporativo comercial y digital de Afirme, Grupo Financiero, Gustavo Gutiérrez, director ejecutivo de Broxel, entre otros, abordarán temas tecnológicos y financieros. El evento será transmitido en vivo a partir de las 5 de la tarde por Imagen Multicast 3.4 de Televisión Abierta y a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales.